El turismo responsable es un turismo de experiencias auténticas, de contacto directo con la naturaleza, de protección y conservación del medio ambiente, de respeto por la cultura de las comunidades visitadas y el beneficio económico de las mismas. Debemos tomar decisiones responsables sobre los viajes que realizamos. Debemos exigir a las empresas turísticas transparencia y claridad sobre los beneficios sociales, culturales, ambientales y económicos de sus ofertas. Debemos promover el respeto por las comunidades locales, por su cultura, costumbres y tradiciones, además del derecho a decidir sobre el turismo en su propio territorio. Debemos promover y garantizar beneficios sociales y económicos justos y equitativos a largo plazo. Para una mejor calidad de vida de las comunidades que visitamos. La práctica del turismo responsable implica más que simplemente tener el deseo de hacerlo. El turismo responsable es una forma de hacer la planificación del turismo, la política y el desarrollo, para garantizar que los beneficios se distribuyen óptimamente entre las poblaciones afectadas, los gobiernos, los turistas y los inversionistas. El turismo responsable no es un producto turístico o una marca, es una forma de hacer turismo.